El intendente de Malarguez, recordemos que presentó, por intermedio justamente de una legisladora, un proyecto alternativo buscando zonificar, darle la posibilidad a Malarguez de tener minería por fuera de la 7722. Exactamente, estableciendo algunos límites, estableciendo condicionamientos, pero es un proyecto que podemos decir nació muerto, porque nace sin el consenso necesario, incluso dentro del mismo gobierno, lo presenta un intendente radical, pero el gobernador ya le bajó el pulgar completamente, desde la oposición no van a arriesgarse a apoyar algo que el mismo gobierno no está acompañando, más cuando estamos hablando de un proyecto que genera y que puede generar tantas rispideces en la sociedad mendocina. Recordemos que en el año 2019, cuando el proyecto fue ampliamente acompañado y votado en la legislatura, la ley nueva duró solo una semana, porque tuvo que derogarse por el gobierno después de intensas manifestaciones. Por varios de estos motivos es que el gobernador decide no llevar adelante y no acompañar este proyecto de Juan Manuel Ojeda, pero lo explica con más detalles y esto dice. Yo creo que la minería es una gran oportunidad que tiene Mendoza, yo no me voy a decir de todo lo que he dicho. Ustedes saben lo que ocurrió en Mendoza, hubo un fuerte rechazo, creo que fue producto de un poco de lo que pasaba en Chile, de mala información, de mentiras que se dijeron. Yo sigo convencido de que es una gran oportunidad que tenemos, que Malargue tiene una gran oportunidad, pero también dije que en mi gobierno, después de lo que ocurrió, no creía oportuno impulsar una reforma a la ley 7722. Con lo cual, ¿qué hicimos? Nos pusimos a trabajar de manera de demostrar que los beneficios de la minería ante tres proyectos que son fundamentales que tenemos. El primero es de potasio, que es en Malargue, que tenemos una oportunidad enorme porque tenemos el segundo yacimiento más importante a nivel global y que está muy avanzado el tema para que pronto podamos tener un socio que lleve adelante esta explotación que va a generar muchísima riqueza a la provincia y mano de obra para Malargue. El otro es el de hierro indio, que a través de la empresa de mesa del Estado se comienza la exploración. Y el otro es el de cerro amarillo, que es cobre, que está también dentro de la ley 7722 y que tiene que ir a la legislatura nuevamente, porque cuando fue se rechazó porque la ley de glaciares aún no estaba reglamentada, esa ley ya se reglamentó y esto está fuera de todo el perímetro de glaciares. Y avanzar en un debate en este momento no lo creo oportuno. Creo que la situación de la Argentina social no es buena, creo que la inflación está pegando muy fuerte en el bolsillo de la gente, creo que no hay un clima social y creo que esos mismos grupos que se opusieron cuando nosotros planteamos esto en la campaña que lo votó el peronismo, que lo votamos nosotros, puede llegar a generar una conflictividad social que va más allá de lo de la minería. Esa es la sensación que yo tengo. Bueno, muy claro, ¿no? El gobernador de la provincia en torno a esto que presentó el intendente de Malargue, como dijo Agustina, parece haber nacido muerto, básicamente, ese proyecto. Perfecto.